La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio cerrará este lunes la encuesta que nombrará el robot Mars 2020, explorador de Marte, a partir de este año. Una oportunidad para que los internautas conozcan el proyecto que investigará las condiciones del planeta. El objetivo de la nave no tripulada, que se lanzará aproximadamente en julio de este año, verá localizar posible vida actual y pasada en el planeta con una serie de muestras que recolectará, además de las tomas filmadas. Se espera que lo colectado pueda ser enviado a la Tierra para que se investigue en laboratorios especializados. El tiempo de la misión de esta nave será de un año marciano, es decir, 687 días de la Tierra, y se lanzará entre el 17 de julio y el 5 de agosto de 2020, por lo que llegará al planeta vecino aproximadamente el 18 de febrero de 2021.